Música Eno, miño Sí, miño, miño, qué hay, todo bien Dios te bendiga También, también, gracias igual, bro Cómo está todo, cómo está eso por ahí Todo bien, todo bien, bajo control, tú sabes. Tranquilo. Cogiéndolo con precaución. Claro, cogiendo precaución, tú sabes cómo es, cómo es la cosa. Sí, ahora mismo con esta cuarentena, aquí en Dominicana, se complica un ching la cosa, por eso es por el bienestar de todos, ¿me entiendes? Sí, se complica, pero tú sabes, hay que tratar de sobrellevar esa situación. Así es. Poco a poco, porque no es fácil. Así es. David, gracias, gracias de verdad por aceptar la invitación de Dominican Players y conocer un poquito más de ti, de cómo te formaste y de dónde, cómo nace el amor al béisbol por ti. Vamos a conocer un poquito más de tu carrera, de tu niñez, y así vamos a ir evolucionando hasta el día de hoy. Mira, a mí siempre me gustaba. O sea, yo jugaba en el barrio, ahí en Bonazo, en Santa Rosa. Yo jugaba en el barrio con los primos míos, con los otros niños que andaban por ahí. Siempre me gustaba, pero nunca tenía la oportunidad de ir a un play. Luego, cuando cumplí como 12 años, fue que tuve la oportunidad de ir al play, a una liga. Me acuerdo que el manager se llamaba Chío. Se llama Chío. Wow. David, pero tarde, a los 12. Sí, como 12 años. Yo tenía edad como 12 o 13. Luego, ahí ya empecé a gustar más porque ya era como más formal, tú sabes. Ok. Luego, entonces, mi papá hizo una pequeña liga, entonces ya iba, o sea, más frecuente a play, hasta que cuando cumplí 15, o sea, empecé a demostrar que tenía buen brazo y eso, y entonces ahí, entonces ya cuando cumplí 16 me firmaron. Bueno, espérate, pero todo muy rápido, espérate. Vamos, vamos a desarrollar todo para que la gente conozca un poquito más de ti. David Anderson García, ¿verdad? Hermano. Hermano. David Anderson García, hermano, oriundo de Bonao. ¿De qué parte de Bonao? Para que la gente te conozca un poquito más. Del barrio Santa Rosa. Santa Rosa, pero no Santa Rosa de Lima, ¿verdad? No, 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 no. De Barrio Santa Rosa. ¿Y cómo era David García en su niñez? No, tranquilo, tranquilo. A cualquier gente que se le pregunte por ahí como yo era, te va a decir lo mismo. Siempre tranquilo, no hablaba mucho. Y nunca fui muchachito así, que carpeto, sin nada de eso. Ok, ok. ¿No fuiste inquieto de estos muchachos que ya tú sabes? No, no, no. Siempre tranquilo. Bajo perfil, como dices. Sí, siempre bajo perfil, tranquilo, y siempre me llevaba bien con todo el mundo, nunca tuve problemas o nada. Ok. Eh, David, ¿tú eres jovencito? ¿21 años? 21 años. Sí. ¿Tú naciste un 19 de mayo del...? 99. Del 99. 1999. Sí, 19. Ok. Eh, tú dices que era tranquilo, que no, no, nunca ha sido un muchacho inquieto hasta el día de hoy. Pero, pero, ¿y cómo tú eras en la escuela? En la escuela también, demasiado tranquilo. Yo ni hablaba casi. ¿Verdad? Sí. Yo nunca fui como de estos muchachitos que hablan mucho, que siempre están caminando en los pasillos, nada de eso. Yo siempre era, siempre tranquilo. Ok, ok. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de tu niñez? Que tú sabes que los tiempos han cambiado mucho, aunque tú todavía eres jovencito, porque tienes un 21 años. Pero tú sabes que la tecnología quizás le ha dado un giro. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de tu campo, de Bonao, que ahora mismo ya no existe? Tú sabes que, sí, por lo menos puede existir, pero es que tú sabes que la niñez así en un barrio es bien diferente. Es bien diferente, tú sabes, tú prácticamente desde que te levantas, siempre te mandan a hacer, tu padre siempre te manda a hacer mandado. Tú siempre estás jugando con los primos, con los amigos que andan por ahí, jugando, volando chichibas, jugando bolitas. Que si hay una mata llena de mango, se van y lo tumban, tú sabes todo eso. David, yo creo que eso ya se vive muy poco. Exactamente. Por lo menos ahora se vive poco. Y también que, tú sabes, cada vez que pasa el tiempo, hay menos lugares así que se puede hacer eso. Sí. Tú sabes que tú me dices que fuiste tranquilo, pero tú sabes que siempre hay un día que a uno le dan su pela. ¿Qué día fue ese que tú recuerdas ahora mismo que es algo que tú hiciste o que hicieron tú y tu hermano porque ustedes no se llevan tanto? Sí, sí. Desde hermano mío yo siempre estábamos juntos. Siempre estábamos juntos. Y, ¿qué te digo? Algo que a mí me gustaba mucho siempre, antes, que siempre me daban pela por eso, era que a mí me gustaban siempre los gallos. Y el papá mío era quillado con eso. Y a veces me ponía a poner la pelea y eso causaba que el papá a mí me diera una pelea. ¿Te trajo problemas eso? Sí. Ok, ok, ok. Pero de las demás cosas siempre fui como tranquilo. Siempre pensaba mucho antes de hacer las cosas. Ok. El hermano mío está más que apretoso. Ok, y el hermano tuyo es un poquito más sobresalido, como dices. Sí. ¿Y en la escuela qué materia era la que más te gustaba o en la que más tú sobresalías? Matemática. Siempre me gustaba mucho matemática. Desde mi inicio en la escuela siempre lo mío era la matemática. Ok. Nunca me gustaba pararme a leer ética. Escribí en la pizarra, nada de eso. Pero siempre me gustaba la matemática. Se frisó un poco, David. Ok, ahora sí. Ahora sí. Te dije que siempre, desde el principio que yo iba a la escuela, siempre me gustaba la matemática. O sea, yo sabía lidiar bien con números y eso. Pero nunca me gustaba pararme a leer y eso. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de Bonao? De Bonao, ¿cómo te digo? Ahí en Bonao, por lo menos yo siempre digo que para yo vivir fuera de Bonao está difícil. Tú sabes, a mí me gusta demasiado. O sea, hay muchos lugares que uno se puede divertir tranquilo. Las personas son bien alegres también. Y, tú sabes, Bonao no es muy grande, pero uno puede estar ahí tranquilo. O sea, y hacer prácticamente lo que uno quiera. Ok. Y sin tener ningún problema con la gente. Yo sé que tú empezaste a jugar béisbol tarde, tú lo acabas de decir. Pero tú tenías ídolos así, gente que tú, ya cuando comenzaste a jugar béisbol, que te entró ese amor por la pelota. Tú dijeras, bueno, yo quiero ser como fulano que es de aquí de mi pueblo. No, mira. En el transcurso de ese tiempo, antes de que me filmaran, en todo ese tiempo, yo nunca supe lo que era un pelotero filmado. O sea, yo nunca tuve el acercamiento a un pelotero filmado. Yo no sabía ni que se podía filmar un muchacho tan joven, con 16 años. Yo lo supe cuando me pasó a mí. Ok. Pero nunca tuve acercamiento con un pelotero filmado. Y de verlo así, un ejemplo, o estar un ejemplo al lado de un pelotero filmado, eso, o sea, lo veía como muy lejos, muy difícil. Ok. Porque hay muchos peloteros buenos en Bonao. Sí. Que han pasado, que han tenido su atrellato. Sí, por lo menos del pelotero que yo llegué a conocer un poco, era del CD. Sí. De lo que le decían el CD allá. Entonces, apellido Oviedo. Y... Don Carlos Oviedo. Ajá, Don Carlos Oviedo. De él, por lo menos, conocí un poco. Por su trayectoria, tú sabes, pero... De otro pelotero así, no tanto. Después, entonces, cuando me filmaron, por mi tamaño y todo eso, entonces ya me empezaban a decir que me parecía a Pedro, a Pedro Martínez. Pero no era que yo estaba familiarizado con eso, o sea, no era que yo me ponía a verlo porque a mí me gustaba. No tenía ese conocimiento, exacto. Yo no tenía ese conocimiento. Ok. Ahora vamos a lo interesante, señores. Quiero decirle, tú siempre has sido flaquito. Flaquito. Siempre, siempre. Pero entonces hay un problema, porque tú empezaste a jugar tarde. Flaquito y chiquito. Sí, era un lío. Eso no te trajo como que mucho dolor de cabeza. Por lo menos a mí no, porque era como mi inocencia, tú sabes. Yo estaba bien inocente de eso. Quizás si yo hubiese tenido más información, me hubiese preocupado. Ok. Pero, eh... No, yo digo ya cuando tú empezaste a hacer trayectoria, que te veía muy chiquito, muy flaquito. No, 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 ese muchacho que salga de ahí, que se ponga a recoger pelota. Sí, por lo menos, por lo menos el papá mío me dice que cuando yo a veces iba a trayectoria, a veces yo iba a pichar. Y mucho caos, eh... No ponía atención hasta que yo empezara, tú sabes. ¿Hasta que soltaba el primer combate? Cuando yo empezaba, ahí ponía la atención. Pero llegué a hacer mucho trayao, muchísimo, muchísimo. Y como que no se veía tanto interés. También siempre hablaban mucho sobre el tamaño. Flaquito, no tenía músculo, nada. O sea, era... Me veía bien débil. Pero, tú sabes, siempre pichaba bien. Tenía siempre buenos picheros. Hasta que luego se dio esa oportunidad. Gracias a Dios. Y ya tú sabes, aquí estamos. Ok, pero espérate, que tú vas muy rápido. No, pero diciéndote. Tú quieres cenar, eh. Que tú tienes hambre. Señores, queremos conocer un poquito más de... ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres chiquito, pero tu talento siempre estaba ahí porque eso te lo dio Dios. Sí. Y eso no improvisa. Cuando Dios le da un talento a una gente, olvídate que si tú pones en tu mente... Si tú pones en tu mente de que Dios te dio ese talento, ese don, y Dios te pone en el camino, tú tienes que seguir haciendo tu hoyo, ¿me entiendes? Para que sigas caminando. Aparte de que sea un talento, tú sabes que uno también debe de ayudarse. El enfoque, exacto. Exacto. ¿Tú tienes 5 o 9 todavía? 5 o 10 y pico. 5 o 10, más o menos. Ok. Cuando te filmaron, ¿tenías 5 o 9? 5 o 9 tenía. Ok. No me han entrado nada casi. ¿Qué fue lo más difícil que tú pasaste? Porque yo sé que me imagino que hasta bullying te hicieron porque una cosa era que te veían chiquito, pero cuando tú sopleteabas el brazo, había que hablar contigo. Sí, por lo menos... ¿Lo más difícil que tú pasaste en ese trayecto de la firma? ¿Tú dices antes o ya cuando me filmaste? No, 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 no. Antes de la firma. Antes de la firma, ¿qué te digo? Era antes de la firma a veces que, un ejemplo, había que pichar en un sitio y no podía ir porque no tenía cómo ir. Tú sabes, a veces me sentía mal por eso. Y cuando estaba más pequeño a veces no tenía dinero para pagarle con la liga que yo jugaba. Y también, tú sabes, eso era difícil para mí porque a mí no me gustaba un ejemplo como ir, presentarme ahí, me daba vergüenza. Sí, sí. Pero no fue, no pasé como muchos momentos así difíciles. Siempre todo como con calma y bien ordenado. ¿Tu peor trayado cuál fue? ¿O a qué equipo? El peor. Ya me ve. Por lo menos. Tú sabes que a veces uno dice a la gente, tu peor trayado, pero puede ser que a ti te filmaron en tu peor trayado. ¿Cómo ha filmado? ¿Cómo ha pasado con un maplotero? Eso pasa. Eso pasa también. Sí. Pero mi peor, mi peor creo que fue, fue allá en, fue allá en Bonao. Fue con el escado de Tesa, me acuerdo yo. Me dolía la garganta. Y no me sentía bien. Y, pero ya tenía que, tenía que, tenía que hacer trayado, era, fue un escado de Tesa. Se llama Willy, me acuerdo como era mismo. Y yo me acuerdo que cuando él se puso, que se puso atrás. O sea, aquí en los plays muchas veces, ahí, en el vaqueteo atrás. Sí. Más allá no está muy bien puesta y eso. Muchachos, cuando le tiré esa pelota, le di ahí en un mulo. Pero duro. Terminó el trayado ahí. Y creo que eso fue, o sea, el peor. Porque me sentí mal por eso. O sea, no fue mi intención. Pero se puso atrás. Y yo no era un pinche que tiraba ahí, que mucho, mucho, mucho tray. Y ya tú sabes. Los tuvieron que sentar, le dieron agua ahí. Pero, después cada vez que yo hacía trayado, o sea, lo hacía bien. No era que lo hacía súper bien, pero yo lo sentía y lo hacía bien. ¿Nunca tuviste esa sensación de que algo te salió mal y tú bajaras la cabeza y dijeras, no, yo voy a soltar esto, yo no soy para él? No, no, no. Por lo menos siempre me mantenía bien positivo. Y ya que también la liga era de mi papá, tú sabes. Ok, ok. Esa era una de las razones porque me sentía mucho más positivo para él. Tenía más posibilidades. Entonces, por esa parte siempre me mantenía bien positivo. Iba al play normal. No era que tenía que practicar obligado o nada de eso. Pero, como me gustaba, iba cuando quería, tú sabes, también. Por eso me sentía mejor. ¿Tú no puedes hacer un breve recuento de cómo llegas tú a hacer trayado con los Yankees? ¿Y dónde tú te ves involucrado de que ellos dicen, bueno, ese chamaquito chiquito, flaquito, pero va a ser de nosotros? Mira, yo fui a la capital. Me quedé en la capital allá, en una academia. Se llama Mejía, apellido Pereira. Siempre decíamos así, Mejía, Mejía, para todos lados. Y era una academia bien grande ahora allá en la capital, Chato Domingo, por ahí. Y yo me acuerdo que fui a hacer un rayado en el Quiqueya. Fui a hacer un rayado en el Quiqueya. Fue a Vladimir. Fueron todos esos propietarios. Entonces, los Yankees me vieron ahí. Ese día yo piché. Piché a un INI. Me acuerdo que le piché a Vladimir también le piché. Me dio un play a segunda, creo que fue. No me acuerdo bien. Y me fue bien. Sí, tiré un INI en el blanco y me fue bien. Y a los dos días, entonces fui a los Yankees. Allá, al complejo de los Yankees. Y hice un bullpen y me firmaron. ¿Así? Sin parqueadores y nada. ¿Así? ¿Tan easy? Ya lo sabes. Yo no... Así, yo me sorprendí. Hice un bullpen y nada más tiré, nada más tiré recta. Y culo. ¿Qué tú estabas tirando en ese entonces? O sea, en cuanto a millas. 90, 89. Ok. O sea, que no era que tú tampoco tenías una velocidad. No era tampoco que tenías una velocidad grande. Quizás 91. Ok. Como mucho. Algo vieron ellos, ¿verdad? Exactamente. Algo vieron. Y no era que tenía... Como tú dices, no sabía tirar cambios. Me decían cambios. Yo me inventaba un cambio ahí. Pero no era que yo tenía riqueza picheo. Yo no sabía cómo se tiraba eso. Ok. Lo que sí tenía siempre hubo una cura. Entonces, estamos hablando del 2015, ¿verdad? Cuando ellos deciden firmar. El 2015, cuando cumplí 16, ahí firmé contrato. Exactamente. ¿Qué cambió después de ahí, David? O sea, en tu vida como persona y como pelotero. Bueno, ¿cómo te digo? Como pelotero, nada. Yo diría. En ese sentido de que yo siempre era como bien tranquilo. Nunca cambié así después de la firma. Yo creo que todo sigue igual. O sea, monetariamente sí eso mejora. Pero luego la forma de vida y todo eso, lo mismo. Ok. Tú sabes que yo estuve hablando con una persona de ti. Y como que nunca te he visto como en las redes. Tú sabes, siempre te he visto como low profile, como dicen los gringos. ¿A qué se debe eso real? ¿Cómo así? ¿Que en las redes estoy así como tranquilo o...? No, no. Que no te ve como tú sabes. Como fotos de carro. Que es muy activo en las redes. ¿A qué se debe eso? Como que te gusta mantenerte siempre slowly, como dices. Sí, eso es como te digo. Eso viene por la misma forma de que yo siempre sigo callado. Así es, yo soy un ejemplo personal. No me gusta hablar muchas cosas así bien personales. Y también tampoco en las redes. Tú sabes, yo subo una foto mía, una foto del hermano mío, el más pequeño. Pero nunca di que subí una foto que es de la boca mía, de... Siempre tranquilo. Ok. Eso viene de familia también. Yo no lo quería decir así, pero por ahí dicen que no eres Voltaire. Lo dijeron ahí en los comentarios. No, no. Siempre, siempre tranquilo. David. No me gusta mucho eso. Con esos chelitos que te dieron, que no importa el monto porque el bono no va a ser pelotero. Ajá. Pero con esos chelitos, ¿tú te diste algún regalo? Algo que nos pueda contar aquí. Así, así como para mí solo no. Se compró un vehículo para la familia y tú sabes, vivíamos en una mejor casa. Pero algo así como para mí no. Ropa y eso tú sabes, lo normal. Nada de que... Ya ahí había los, aunque sea 200 pesos para pagar a la liga, ¿verdad? Claro. Oye, sí, eran como 100, creo. Los de la liga eran como 100. No sé, pero yo me sentía mal. El papá me decía, a ver, te dile que yo lo doy después. David, creo que me responde esta pregunta porque es muy importante para los muchachos. A mí me siguen muchos niños, muchos niños de 13, 12, 14, 15, que tienen el mismo sueño que tú, en el sueño que tú, que independientemente tú empezaste tarde a jugar. Ellos tienen el mismo sueño y te siguen a ti y ven otros pitchers y también quieren ser como ustedes. En tu caso, ¿qué tú trabajaste para enfocarte y tú sé lo que tú eres hoy? ¿En mi carrera entera? Sí, sí, hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, lo principal es la disciplina. Tú sabes, un pelotero sin disciplina no va a tener éxito nunca. Por más bueno que sea. La disciplina influye mucho en la cajeta de un pelotero. Y tratar de siempre llevarse bien con todo el mundo, no tener una discusión innecesaria. Y, ¿me entiendes? Esos son, hay muchos puntos, hay muchos puntos que te pueden ayudar, tú sabes. En cuanto al brazo, en cuanto al brazo, ¿qué tú trabajabas más o menos para que ellos tengan una idea? Mira, por lo menos en vacaciones. Yo iba a muchos gimnasios, siempre me exigían que vayan muchos gimnasios, que tratara de ponerme un chimagordito y vaina. Pero trataba siempre de mantenerme tirando. Tú sabes, no descansaba mucho en vacaciones. Yo descansaba una o dos semanas y me mantenía mucho tirando. Tiraba muchas pelotas grandes de esas de sobor. Sí, tiraba muchas pelotas grandes de esas. Nunca fui como un muchacho que le gusta mucho correr. Tú sabes que a veces hay muchachos que, cuando tenés que ir, le gusta siempre correr y que a la loma y esto. Yo no lo hacía mucho, pero sí, trataba de trabajar mi pierna bien en el gimnasio. Y trataba de tirar, tú sabes, sin ponerme mucha carga en mi brazo. Ok. Tratando de cuidarme, tú sabes, en esa parte. David, ya después que tú consigues la firma con los Yankees, llega el 2016, que fue tu primer año profesional, con un equipo profesional, exactamente con los Yankees de Nueva York. Cuando se habla de los Yankees de Nueva York, solamente por mencionar a los Yankees, la gente, tú sabes que ese nombre pesa. Y cuando hablan de las rayas, eso pesa más. Claro. En realidad, ¿tiene alguna motivación extra? Tener ese uniforme fuerte. Claro que sí, porque es que, ¿me entiendes? Cuando llega esa firma con los Yankees, por lo menos en mi caso, cuando me llegó, yo me sentí orgulloso, tú sabes. Yo me sentía bien orgulloso, me sentía como honrado por eso. Y eso me daba como una gran responsabilidad. Tú sabes, y eso yo creo que también pasa con muchos peloteros. Eso le da como una gran responsabilidad, coño. Uno de los, el mejor equipo del mundo. Me está dando esta oportunidad, tú sabes. Entonces, y en el 2016, en el 2016, lo que dice. Entonces ese fue mi primer año allá. Dominican Summer League. Ajá, ese fue mi primer año. Y me fue bien, me fue bien. ¿Alguna experiencia o algún aprendizaje que te ha ayudado hasta el día de hoy? Sí, por lo menos aprendí mucho cómo cuidarme mi brazo. Tú sabes, uno como nuevo siempre quiere estar tirando duro en todos los throw-in program. Y, tú sabes, para que lo vean. Para que vean algo. Y yo no tenía un asesoramiento, como te dije. Yo no tenía un muchacho de otro nivel que me hablara, que me dijera. Muchas veces me decía Epinal. Un muchacho que se llama Epinal me ayudaba en esa parte. Y tenía mis compañeros que me ayudaban también. Pero no era de que tanto. Entonces... ¿Qué pasó ese año, David? Porque según veo tu número, acuérdense a los fanáticos. La Dominican Summer League es una liga de desarrollo. Sí. Muchas veces le va bien, muchas veces le va mal. Muchas veces tienen los números. Muchas veces tienen números malos. Pero para ellos, para los equipos, eso está bien. A veces tienen números malos. Pero, tú me entiendes, lo que tú vas a hacer... Lo que aprenden es superior. Exactamente. Y, por lo menos en la Dominican Summer League no importa los números. Ellos te pueden mandar a viajar sin... ¿Tú recuerdas ese número, David? Sí. Yo me acuerdo de que dimuchaba a ser por bola. ¿32 a ser por bola? ¿32 a 40 y cuánto viene? ¿48? 48 y ni un terzo. 48. Yo me acuerdo todavía. ¿La efectividad la dejé bajita? Porque ponchaba... ¿La efectividad la dejaste en 2.61? Ponchaba mucho. Pero... Sí. Siempre tenía esos problemitas. O sea, no tenía como una buena mecánica. Señores, David ponchó 61. En 48 y ni un terzo, señores. ¿Qué tú tenías ahí? ¿Cuál era tu repertorio? ¿Igual, reta y curva? ¿O ya había otro pichero? Sí, cambio. Ahí empezaba ya yo estaba... Pero ya lo estaba inventando. Ya ahí estaba de verdad. Sí. Pero era como que era disparate. Entonces, ¿por qué te mandan a repetir el 2017 otra vez? Yo creo que fue por eso. Mucha vez por bola. Oh, el control. También yo me acuerdo que cuando terminó ese año... Antes de yo empezar la Dominica Summer League, yo duré lesionado una semana. Ok. Faltaban como dos semanas para empezar. Y yo lesionado. Y yo, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Y duré una semana. Y dije que estaba bien. Yo no pichaba. Me dolía. Pero yo voy a pichar. No puedo. Que cuando me piché, tiré el treini. Me dolía mucho el brazo. Me dolía el codo. Pero me fui sanando poco a poco. Me fui sanando hasta que pude terminar la temporada normal. Creo que eso también influyó un poco para la base por bola y eso. Ok. Tú viajaste ese mismo año, ¿verdad? Sí. Tú viajaste el mismo 2017. Ah, en el 2017. Sí. Entonces sí, ahí yo entré ready. Pero jugué verano un poco. No, no. Tú pichaste quince y un tercio en verano. El 2017. Pero luego te mandan a viajar. Me mandan a viajar. Jugué aquí. Jugué la rookie. Cuatro juegos y después jugué la rookie de noche. Ahí termina la temporada. Ahí termina en el 2017. Exactamente. Sí. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Porque tú sabes que hay muchos factores. Después que tú sales de República Dominicana, tú llegas a Estados Unidos. Lo que es el idioma y todo ese tipo de cosas que pasa en el dominicano y latino en sí. ¿Qué cambió para ti? Algo que te hizo ser más fuerte y mantenerte enfocado. Tú sabes, siempre cuando uno viaja, la necesidad de poder hablar inglés, tú sabes que está. Sí. Esa era una de las cosas que yo siempre tenía como en mente. Quería como aprenderme el idioma del equipo. Yo sabía que aprendiéndolo se me iba a hacer más fácil. Tú sabes. Y tú sabes que son muchachos que juegan más duro, muchachos más veteranos. Que también hay que lidiar con eso. Sí, sí. Pero aparte de eso, me iba bien. Me fue bien. Ese año yo terminé bien. Terminé bien, gracias a Dios. Me acuerdo que pasamos hasta los play-offs también en la rookie de noche. Y me tocó pichar. Pero ahí en ese juego no me fue muy bien. Pero aparte de eso, me fue bien. Ok. ¿No te afectó nada? O sea, aparte del inglés. O sea, tu familia, ya tú lejos de Bonao. Pensé en que tú estás lejos de Bonao. Sí. Sobre la familia. Eso, tú sabes, siempre a uno le hace falta cuando te mandan una foto o lo que sea. Pero ya yo estaba un poquito acostumbrado porque yo, antes de que me firmaran, yo duré un buen tiempo en la capital. Ok. Y después que me firmaron también, yo seguía quedándome allá en la capital. Y por ese lado, estaba siempre un poquito lejos de la familia. No tan lejos como cuando me mandaron a viajar. Pero era prácticamente similar. Y yo estaba solamente enfocado en un juego. Ok. Ok. Ya 2018, tú vienes sonando, David. Ya vienes sonando David García, David García, David García. Eso cambia en el pelotero. Te hace trabajar más. Porque tú sabes que ya cuando tu nombre va sonando y sonando y sonando, tú dices, wow, ya mi nombre está sonando. Eso quiere decir que yo tengo potencial y que yo tengo que seguir metiendo manos, como dicen. Claro, eso cambia mucho, tú sabes. Por lo menos cuando me hicieron propietas, me lo dijo un muchacho. Ah, pues mira, te metí en la lista de propietas. Yo no sabía. Pero siempre cuando eso pasa, por lo menos en mi caso, uno se enfoca como más en las pequeñas cosas. Tú sabes, en las pequeñas cosas que hay que hacer. Y uno trata de cada detalle hacerlo bien. Tú sabes, como que le pone como más carácter a lo que uno va a hacer. Ya ese 2018, ese 2018 tú topate hasta la dobleada. En ese 2018, a mí me dejaron en el sede de aquí. Luego seleccionó un pinche en la fuerte. Me llaman, yo estaba en el hotel. Me llaman, mira que mañana va a pistear. Tú sabes que de la rookie a la fuerte son como cuatro niveles. Sí. Son como cuatro niveles. Y fui, piché, tiré cuatro innings y dos tercios. No me fue muy bien, me fue regular. Pero ganamos y todo bien. Al día, esa misma noche, me subieron a clase a media. Que queda en Challenge. Ahí jugué como ocho juegos, creo. No sé si tú lo tienes por ahí. No me acuerdo bien. No me acuerdo casi de todo. Jugué como ocho o nueve juegos. Y luego me subí para la clase a fuerte otra vez. Hasta que al final de la temporada, me dieron un juego en doble A. Eso te digo, que terminaste en doble A. Ya tú sabes que doble A, ahí comienza la liga de los hombres, como quien dice. Sí, ahí ya comienza ya. Es muy diferente de clase a fuerte a doble A. Tú sabes, por lo menos, si un pelotero logra pasar de clase a fuerte a doble A, tú sabes, es un paso bien grande. Que ahora viene la pregunta fuerte. Porque en 2019, tú estabas en triple A, o sea, terminaste en triple A. Tú has avanzado demasiado rápido. ¿Qué tú entiendes que ha sido el punto? Aparte de la disciplina, porque ya tú lo has dicho, la disciplina es una parte fundamental. Pero aparte de la disciplina, ¿qué te ha ayudado a avanzar tan rápido así en Liga Menuda? Sí, aparte de la disciplina, por lo menos tú sabes que aprovechar las oportunidades, eso te puede también posicionar mejor. Tener paciencia, trabajar con metas siempre. Y, ¿qué te digo? Eso pasó así tan rápido que yo a veces ni me lo creo, en realidad. Pero yo siempre tengo mucha paciencia y, ¿cómo te digo? Trato de hacer las cosas bien. Trato de hacer cada pequeña cosa bien. Y gracias a Dios, ahora me han salido, me han dado buenos resultados. Ya cuando tú llegas a triple A, ya tú sabes que por ahí hay grande liga, por ahí hay peloteros que lo mandan a hacer rijar ahí abajo. Hay muchos veteranos, muchos veteranos por ahí en triple A. Muchísimo. ¿Qué tuviste que no arreglar, sino mejorar, para tú decir, bueno, yo me quedo aquí y de aquí a mí hay que subirme para grande liga? Exactamente. Por lo menos también de doble A y triple A. Es mucha la diferencia por lo que tú dijiste, en triple A hay mucho grande liga. En doble A hay poco. Tú sabes. Que esos son dos niveles muy, muy, muy diferentes. Ya en triple A sí que semeja más a grande liga por la razón de que hay más jugadores. Tú sabes. Entonces, uno como jovencito, así no va. Tienen que lidiar con esos bateadores. Tú sabes. Hay que tener una mentalidad mucho más fuerte. Hay que tener una mentalidad mucho más fuerte. Y ejecutar. Exactamente. Tú sabes ejecutar. Tratar de ejecutar en los momentos precisos. Porque no dan oportunidad. Exacto. Los bateadores no te dan oportunidad. Una realidad, una realidad. Si falseaste, te caquetearon. Claro. Por lo menos doble A. En la otra liga. Tú puedes fallar un picheo. Y quizás no te lo están esperando. Lo que sea. Exacto. Y o te lo fallan. Quizás te lo están esperando y te lo fallan. Ya en triple A, que ese nivel se asemeja mucho a los grandes liga. Ya si fallaste, aguántate de las consecuencias. ¿A quién tú conociste, ya llegando a triple A, teniendo un sprint training muy bueno, muy bueno según tu número y según las proyecciones que tú tienes? ¿A quién tú conociste que tú pensaste que jamás en tu vida tú lo ibas a conocer? ¿De mi equipo? No, no, no. No tiene que ser de los Yankees. Un pelotero o alguien que tú conociste, que la pelota te ha dado esa oportunidad, que tú pensaste que jamás en la vida tú lo ibas a conocer. Que jamás en la vida no ibas a conocer. ¿No tiene que ser de los Yankees? Sí, sí. Sí, pero por lo menos de los Yankees tú sabes que hay muchos, hay muchos. Por lo menos de los Yankees hay de una encarnación. Hay de una encarnación. Ya a Sabirino yo lo había visto en el sprint training. A encarnación era la que yo no lo había visto ya todavía. Y de otro equipo son muchos, son muchos. Que por lo menos todos esos grandes ligas dominicanos que estaban ahí en AAA no tenía como eso en mente. Porque como te dije pasó así bien rápido. Y ya cuando estaba ahí, no me lo creía. Ya era como más... Pero de así del equipo te podría decir que encarnación. ¿Qué se siente ser el prospecto más sobresaliente? El número dos de los Yankees. O sea, ¿es un peso? ¿Es una carga? ¿O tú entiendes de que eso es lo que hace que te hace trabajar más? Sí, por lo menos yo lo veo en esa parte. Yo no pienso que es una carga porque aparte de que un empleo sea el prospecto número dos, yo entiendo que hay muchos jugadores buenos en el equipo. Sí, pero espérate, espérate David, tú sabes que hay peloteros que cuando le dicen, tú eres el prospecto número uno de esta organización, tú sabes que la presión llega. Sí, a veces pasa. Por eso te lo estoy diciendo. A veces puede pasar porque hay más gente que están esperando lo que tú vas a hacer. Exacto. Pero yo lo tomo de la parte de que yo sé que eso varía mucho. Así como, por ejemplo, yo estoy ahora, había otro y puede haber otro. Y trato de no ponerle como... Yo le pongo atención a eso, pero de esa forma que yo te digo. Trata de enfocarte y hacer tu trabajo. Claro, y yo entiendo que hay muchos jugadores buenos en el equipo. Bueno, bueno. Con mucho talento. Y no, por esa parte no me pongo como que yo soy único o lo que sea. Siempre como normal. Ok. Tú tuviste la oportunidad en el sprint training pasado de estar al lado de Jerry Cole. Me imagino que has conocido a Zabatia, a Tanaka. Tanaka. A esos pinches grandes ligas que están ahí, que son caballetes. Tú eres de las personas que enfocas. Te quedas chequeando para tu trabajo. Así que se aprende. ¿Qué tú has aprendido en el poco tiempo que has estado con ellos? Tú sabes, se aprende mucho. Por lo menos ahí con un novato de sprint training se aprende mucho. Es como te digo. Yo no era que compartía mucho con esos veteranos. Sí, claro. Esa gente se le ve que esa gente está a su nivel. Tú sabes, todo lo que hacen en el training program. Bateando. Cómo hablan. Todo eso, tú sabes. Se ve que están a un nivel bien alto que ahí pertenecen. Y por lo menos de Cole, ese tipo demasiado profesional, tú sabes, en cada cosa que hace. Porque como él es, tú sabes, ahora mismo, el mejor pitcher de aquí del equipo. O sea, uno como novato siempre se queda fijándose en todo lo que hace, en todo lo que va a hacer. Tú sabes. Y eso es lo que he visto de él. Ok. Pero eso en general, tú sabes. Claro, claro. David, tu opinión acerca de Jason Domínguez. Jason Domínguez, yo lo conocí cuando yo jugué, cuando yo fui, yo fui a practicar complejo. Yo me acuerdo que yo fui a conocer el manager de Grandes Ligas y al pitching coach. Luego fui como una semana. Y lo conocí a ella. Solamente lo saludé, no. Ah, bueno, también lo vi en Tampa. Pero, tú sabes. No, no, pero ya no en cuanto a que tú hayas compartido con él, sino yo estoy hablando en cuanto a las proyecciones que le dan. Por lo menos las proyecciones son demasiado buenas. Tú sabes, está en el ojo de todo el personal del equipo. Y eso es importante cuando pasa eso y más la edad que tiene. Tú sabes, es un muchacho joven que va subiendo ahora y por lo que se puede notar, tú sabes, es un gran talento. Es un gran talento que tiene que seguir desarrollando y seguir dando buenos resultados. Y sigue así, tú sabes. Por lo menos eso es lo que opino. Que él también lo veo como bien tranquilo así. Sí, él, 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 tú y él tienen como ese mismo manejo. Como que low profile, como que aguántate, que estamos aquí, espérate. Tú sabes que como que no se desesperan a lo que puede suceder. Exactamente. David, yo a mi pensar, según veo tu estadística, tu proyección, tú estás ready para estar en Grandes Ligas. Pero eso soy yo, ¿me entiendes? Eso soy yo. Tú estabas en el sprint training ahora, cambió todo por lo de la pandemia, todo cambió en realidad. ¿Tú pensaste que había un chancecito de hacer el equipo, de que te digan, ven, dale para acá arriba que ya tú estás ready? Bueno, ¿qué te digo? Yo siempre me mantengo positivo. Tú sabes, me mantengo positivo. Y cuando empezó la pandemia todavía estaba arriba. Tú sabes, eso es la esperanza también. Luego, pero tú sabes, siempre lo tenía en mente. Siempre estaba trabajando para eso. Luego, ahora también, cuando entramos también, estaba trabajando para eso. En el sprint training también estaba trabajando mucho en mi mecánica. Estaba trabajando mucho en mi mecánica. Y ahora cuando llegué, trato de hacer lo que puedo. Y me mantengo positivo siempre para, si me dicen que hay equipos de Grandes Ligas, ya tú sabes. ¿Tú entiendes que el momento va a llegar? O sea, es bueno estar preparado. Aunque para esos días cuando te llaman, en época te llamen ahora mismo. Fulano, mañana, ready, que va para el show. Tú no estás preparado para eso. Pero esa llamada va a llegar, real. Eso pasó con Álvaro Abreu, que lo tenía, lo estaba entrevistando ayer. Yo lo entrevisté en pasado. Y estábamos hablando de eso mismo, que él me decía que él solamente estaba esperando la llamada. Y le llegó. ¿Tú entiendes que esa llamada está cerca por ahí? Picando aunque sea en tercera, por ahí. Sí, yo me mantengo positivo. Me mantengo positivo. Y gracias a Dios me está yendo bien aquí. Me está yendo muy, muy, muy bien. Y me mantengo positivo. Me mantengo siempre, tú sabes, como te digo, esperando. Tratar de que eso no me coja de sorpresa. Controlar lo que tú puedes, porque una realidad. No, eso sí, tú sabes. Siempre uno tiene ese deseo, pero eso es algo que uno no lo controla. Por lo menos lo que habló Ábreu. Ábreu quizá tenía ese deseo de hace mucho tiempo, pero él nunca controlaba eso hasta que le llegó su momento. Exactamente. Por ahí pasó la chipa a Donny Rosa, también a Acevedo, que es mío. Sí, sí, sí. Oye, me dice Acevedo una historia increíble. Sí, de verdad. Es rumi tuyo, es rumi tuyo desde ahí de los Yankees. Sí, nosotros hablamos cada rato. Eh, David. ¿Qué te gustaría, aparte de debutar en Grandes Ligas, qué te gustaría lograr? ¿Qué te digo, mantenerme? Tú sabes, porque es que desde debutar, como te digo, muchos muchachos jóvenes lo pueden hacer y eso está bien. Tú sabes, hay que darle mucho mérito a eso. Pero, lamentablemente, son pocos los que se mantienen, tú sabes. Y yo estoy trabajando para eso, para tratar de mantenerme. Eso es algo que me gustaría hacer que si subí, aunque yo no controlo eso, tú sabes. A veces tú subes, es un buen trabajo y como quieras te bajan. Pero tratar de mantenerme, tú sabes, de quedarme estable. Ya sea el de año, otro año. Cuando Dios diga, cuando Dios diga. Tú, rumi, rumi en los Yankees, ¿quiénes son? No, mi rumi, rumi. Yo me llevo bien con todo esto, pero mi rumi, rumi. No, no me venga con eso de ahí. Dime, dime, dime con el que tú más sales a comer, con el que tú más vas al baño. Mi rumi, rumi. Mi compadre, yo siempre lo he hecho en toda la entrevista. Luis Medina. Luis Medina, a Donnie Rosa, Luis Gis, Vicaíno. El mío, la chipa, a Donnie Rosa. Sí, sí. A Medina, dile que deje su cotice. Dile que deje su cotice, lo voy a decir por aquí mismo. Sí, te lo vamos a ir. Tú sabes qué, David. Yo hago este tipo de entrevistas porque a mí me gusta que ustedes, porque es muy bueno ver a los muchachos en grandes ligas. Pero yo he entrevistado a muchos muchachos de estos que los he entrevistado, nadie los conoce. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que los conocen cuando están en el show. Y el mensaje que ustedes envían. Por ejemplo, tú, que pasaste por muchas cosas. A veces no tenían ni para pagar la liga. O sea, tú me entiendes, esos mensajes así, que tú eras chiquito y mira dónde tú estás ahora. Que estoy todavía. No, pero ya no es lo mismo. Sí, pero no tanto, igualito. Tú sabes, son mensajes positivos, son mensajes de aliento para los otros muchachos. Que los siguen a ustedes y lo ven como motivo de inspiración. ¿Tú me entiendes? Eso sí. En Dominicana, el 90% de los niños les gusta la pelota. Exactamente. La posibilidad, muchos no se asesoran también para... Exactamente, exactamente. David, te iba a preguntar. ¿El bateador que más difícil te lo ha puesto en tu carrera hasta el día de hoy? ¿Quién es? ¿El bateador más difícil? Yo no me acuerdo el nombre. Pero yo sé que de Cleveland y es pequeño. Es Morenito. Él fue el jugador de Futura Estrella conmigo también el año pasado. Que ahí, por ahí, te va a aparecer el nombre. Johnson. Apellido Johnson. Yo creo. Yo no sé si es ese. Un chiquito, un chiquito. Un chiquito. Sí. Ese tipo me salió más difícil. Yo le jugamos junto aquí en AAA. En el primer turno me dio giro con Reta. Después me dio giro con Kami. Y después me dio giro con Kuli. Daniel Johnson, exacto. Él vino aquí con el escogido. Ese mismo él. Un chiquitico él. Lo subió en la Grande Liga ahora en estos días. Yo le hago field, ¿verdad? Exacto. Ese mismo, ese mismo. Bueno, pues ese mismo. Ese que me ha resultado más difícil. De todo. Porque ese que me le dio... A los tres bichos que yo... O sea, tenía. Baby, tú sabes... Ya para terminar. Estamos terminando. Tú sabes que uno cuando niño siempre tiene un equipo. En Liga Invernal. Sí. El tuyo, ¿cuál era? O cuál es? El mío era... Era. El mío era el Águila. Ajá. En mi familia todo el mundo de Águilu. Señores, estamos hablando de la niñez, ¿eh? Para que no se vayan por donde no es. Sí, sí. Ok. En mi familia todo el mundo. Todas las familias. Esas. De la Águila. Y luego con ese equipo ya tú sabes. Ok. Si se juega a Béisbol Invernal, ¿tú estarías ready para jugar? Claro, yo quiero jugar este año. Ok. Voy a tratar de hacer lo posible para jugar este año. Ok. Esperar que la pandemia deje que todo siga fluyendo bien. Y hasta ahora sí lo tengo en mente. Desde que llegue ya para jugar. Pero o sea que ya soy del I6 allá. Yo te iba a preguntar. ¿Cómo es Aroldi Chama? Porque yo lo veo a él que ese tipo trabaja como una bestia, hermano. Sí. Todo lo vi en el gimnasio, ya tú sabes. Me lo quité del lado de una bestia. Oye, ese tipo trabaja, caballo. Trabaja. Tiene su estilo de trabajar. Sí. O sea, él tiene su forma de trabajar que lo hace sentir bien. Nadie se mete con eso. Y eso le da el resultado. David, si yo te pondría a ti, ¿qué te gustaría tener? ¿Un campeonato de serie mundial o un clásico mundial? ¿Cuál te cogerías? Bueno, está difícil. Porque tú sabes que un clásico tú estás representando a tu país. No, yo no sé eso. Sabes tú, yo te estoy preguntando. ¿Un clásico tú estás representando a tu país? A mí me gusta más clásico. ¿El clásico? Yo soy más como más pegado a representar a mi país. Y tú sabes, me sentiría orgulloso de eso. Ok. Aunque tú sabes que un campeonato también yo trabajo y tal. Una vaina. Está difícil. Si tú no fueras pelotero, ¿qué tú serías el día de hoy? No sé, ¿qué te digo? Por lo menos, yo siempre decía que quería ser ingeniero. ¿Ingeniero qué? ¿Civil? ¿Civil? Ok, ok. Y me gustan mucho pintar. Me gusta el arte. Ahora el arte me gusta. Pero eso era lo que tenía en mente. David, yo veo a tu hermano. Ustedes se parecen mucho. Tú y tu hermano. Sí, yo no parecí mucho. Vimos tamaños. Sí, él te está siguiendo los pasos. Él está filmado. Yo sé, pero te pregunto. Ustedes están con la misma mecánica. Él se enamoró de ti y dijo, yo quiero ser como mi hermano. Y para allá es que voy. Bueno, es que sí, él me lo ha dicho. Porque es que imagínate, él me ve como un ejemplo. Y eso es bueno, tú sabes. Eso es muy importante. Eso es bueno. Y ya que también él juega profesional. Pero eso de la mecánica, eso viene por él. Tú sabes. Él siempre ha tirado así. Ok. Siempre le ha gustado esa forma. Hablamos todos los días. Hablamos de mecánica. Me manda siempre muchos videos. Mira, que así me siento bien. Qué sé yo. Y estaba ahí trabajando. Y sobre la pareja, sí, nos parecemos muchísimo. No, yo veo que parece que tú, obviamente son hermanos, pero parece que ustedes se llevan muy bien. Siempre fotos juntos. Praticando juntos. Praticamos juntos. Cuando yo estoy allá en vacaciones, siempre practicamos juntos. O cualquier cosa. Si vamos a jugar a Nintendo, jugamos juntos. Lo que sea. No, qué bueno. Siempre, siempre lo hemos llevado bien. Nunca, nunca, nunca hemos tenido problemas en serio. Ya cosas de hermano así normal, pero de que problema en serio nunca. Sí. David, ¿qué tú le agradecerías a Dios? Bueno, por todo. Tú sabes, la salud ahora mismo y la familia, que está todo bien. Y tú sabes, por cada oportunidad que me ha dado en esta carrera. Ok. Si él te diera la oportunidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué tú cambiarías? ¿Qué te digo? Hasta ahora nada. O sea, gracias a Dios, todo lo que me ha pasado en... No, 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 no. No a ti. Ah, en el mundo, en el mundo. Yo estoy hablando de... Exactamente. Bueno, ¿qué te digo? Un ejemplo. Lo que está afectando... Si Dios te dice, David, cambia algo del mundo. Sea la maldad, lo que tú entiendas. Tú tienes el control, mira. Tú tienes el control. Tú vas a hacer lo que tú entiendas. Dios te va a dar la oportunidad. ¿Qué tú cambiarías? ¿Qué te digo? Lo que está afectando al mundo ahora. Tú sabes. La situación que se vive hoy en día. Sobre la situación también que está pasando con eso de la pandemia. Eso es algo que, ¿sabes? Es mundial. Eso yo creo que sería lo principal. Tú sabes. La maldad siempre va a existir. Eso no se va a poder quitar. Pero tú sabes. Sobre esa situación de la pandemia que está afectando a todo el mundo. Mira cómo tiene también la situación de la pelota. Exacto. Y no solo eso. La situación de cada familia. Porque por lo menos nosotros los peloteros estamos aquí. Pero la familia está allá. Tú sabes. Es una preocupación también. Correcto. A veces cuando me llama la mamá mía. Yo lo cojo de una vez esperado. Porque tú sabes. Uno nunca sabe. Claro. Pero no sabes qué puede pasar. Y eso te diría. David. Para terminar. Yo necesito que tú le mandes un mensaje. A esos jóvenes que miran tu página. Que aunque tú no eres muy activo. Pero tú le subes su fotito ahí. Para que ellos se mantengan dándote el apoyo. ¿Cuál es el consejo real? Que tú le darías de corazón. A esos muchachos que muchas veces tiran la toalla. Que por chiquitos. Que por flacos. Que uno le dice. Tú sabes que siempre hay comentarios. Mira muchachos. Deja la pelota. Que tú eres un loco. Tú no vas para eso. ¿Qué tú le dirías? Sí. Es que eso pasa mucho. Tú sabes. Por lo menos. A mí me decían siempre que yo era muy chiquito. Me decían siempre que yo era muy chiquito. Cosa negativa. Tú sabes. Y yo trataba de ponerse en un lado. Esos muchachos jóvenes que están así también. Que les pasa esa situación. Hay muchos muchachos que me escriben también. Me preguntan. Mira muchachos así. De tal tamaño. ¿Tú crees que puedes firmar? Yo siempre les respondo que sí. Porque ya en esto no hay tamaño. Y no hay edades. Tú sabes. No hay edades. Muchos muchachos se creen que porque pasan de 20 años. Ya no lo van a lograr. Y tienen talento. ¿Me entiendes? Muchos muchachos con talento. Que deben de perseguir sus sueños. Y eso es lo que les gusta. Tú sabes. Deben de perseguirlo hasta que puedan lograrlo. Tú sabes. Lamentablemente. No todos llegan. Pero tú sabes que tú diste todo lo que tú tenías. Para tú tratar de lograr eso. Exactamente. Y no se te dio. Bueno. Tú vas a tener otro trabajo. Pero tú en tu mente. Vas a estar tranquilo. Porque tú diste lo que tú pudiste. El 100% lo pudiste. Exacto. Exactamente. Nada, Levy. Despídete de tu gente de Bonau. Ah, la gente de Bonau. Esos fanáticos que te siguen ahí. Nada, que estamos bien. Esperando que la situación se mejore. Que tomen precaución. Nada más la gente de Bonau. La gente de Dominicana entera. Toma mucha precaución de lo que está pasando. Tú sabes que a veces. La cosa a veces parece que va a dar mal en peor. Pero hay que mantenerse positivo. Y tratar de que también la pandemia deje que haya la Liga y me la juegue. Que eso también es bien importante para Dominicana completo. Nada, Levy. Gracias de verdad. De corazón por estos minutos. Gracias a todos los fanáticos que estuvieron ahí. Y esperen pronto esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Dominicana Player 809. Eric. David. Pronto, pronto. Yo sé. Oye, te lo estoy diciendo hoy. Pronto. Va para el show. Yo sé que tú estás preparado. Cinco toros. Cuando te den esa oportunidad, tú vas a meter manos. Sí, sí. Pero la oportunidad, tú sabes. Que Dios te bendiga, hermanito. Gracias. Amén. Igual. Ya tú sabes. Bendiciones.